que encuentran en la calle y que andan en esos alrededores, así que él le hace un llamado porque él estuvo en el cuartel a que las personas que han sido víctimas de esos robos pues acudan a poner la querella, a poner la querella. Bueno y el gobierno va a mantener los subsidios al pan, a la energía y a los combustibles. Yo creo que buena medida, ahí vi, casualmente no puedo todavía detallar porque apenas lo vi aquí, ahora mismo una serie de medidas que plantea el gobernador de Banco Central para contrarrestar el alza de los alimentos y da unos datos que realmente me dejaron perplejo a mí. Dice el gobernador de Banco Central que ahora en el 2021, doctor Peralta, el gobierno ha sobrepasado las metas en recaudaciones. Entonces, él plantea que tanto la Dirección General de Aduanas ha recaudado más de lo que se había propuesto, la Dirección General de Impuestos Internos, que se fije un topes al Istevi de los alimentos para que le llegue más barato a la persona y contrarrestar los aumentos de esos alimentos que se han desbordado, que hay que decir que Margarita Cedeño reconoce que eso tiene un componente externo y es verdad, aunque el gobierno tiene que tomar medidas independientemente a que tenga un componente externo, el gobierno esté en la obligación de tomar medidas para contrarrestar esas alzas que ponen en peligro la situación de alimentos de los más pobres y de los menos pudientes. Pero el gobierno va a subsidiar al PAN, ustedes saben que había una amenaza de aumentarle 10 pesos de un viaje al PAN, van a aumentar, le van a mantener el subsidio a los combustibles y a la energía eléctrica, para que ésta no aumenten de precio. El gobierno ha estado absorbiendo los aumentos en los últimos días, en las últimas semanas de los combustibles, porque sencillamente es una bomba de tiempo, y más en una situación como está la pandemia, que se presente una situación como esa. Debo decirle que en la reunión que recientemente hizo el denominado grupo G7, las siete grandes economías, exceptuando a China, porque casualmente en esa reunión de G7, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aprovechó la situación para entrarle a China y plantear que China es una amenaza para el mundo occidental, fruto de que ellos no han podido controlar los avances indetenibles de China. Y entonces, pero ahí se planteó algo muy importante, se planteó eliminar la energía a carbón. Y cuando yo vi esa ponencia que se hizo ahí, recuerdo que aquí a Danilo Medina se le planteó en varias ocasiones que ya las plantas a carbón estaban descontinuadas por lo contaminantes que son éstas, sumamente contaminantes, muchos países se habían trazado como metas eliminar las plantas a carbón. Se le dijo en muchas ocasiones, ahora se está planteando que para convertir Punta Catalina de carbón a gas natural hay que invertir un gran dinero. Y además, no tanto. ¿10%? Bueno, no sería tanto entonces. Bueno, porque la verdad es, doctor Peralta, que ¿lo pagan? ¿Ahora no lo pagan? ¿Lo pagan? Bueno, ojalá lo hagan, porque la verdad es que yo me quedé viendo las exposiciones de esos mandatarios que, porque ya Japón había tomado esa decisión hace mucho de la eliminación de plantas a carbón y los propios Estados Unidos y el mundo entero ha estado abogando por la eliminación de las plantas a carbón. Bueno, pero el doctor Peralta me dice que convertir la de carbón a gas natural se llevaría un 10%, vendrían siendo como 300 millones de dólares. Estuve leyendo el artículo de Bernardo Vega. Ah, Bernardo Vega. No lo pude leer porque tuve... Ah, pues tengo que leerlo. En el periódico hoy escribe normalmente, sí. Que escribe muy bien, déjame decirte. Bernardo Vega, un intelectual y sabe mucho de economía. Bueno, entonces, este... Eh... Señores, lo que está caliente es el choque que se ha dado entre la actual fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y el inspector general del Ministerio Público, Juan Medina. Déjeme decirle lo siguiente. Cuando yo vi de primera instancia, me han pasado dos casos ya, que esta mujer denunció el acoso laboral, moral, por parte del inspector que la han interrogado, que esto... Yo me sentí indignado porque yo soy opuesto a los abusos. Pero después vi ciertas cosas, doctor Esperanza. Esta mujer se alegró cuando Jan Aelán humilló a Miriam Germán y lo celebró y lo justificó. la mujer se alegró, la mujer se alegró y lo樹 Palá Pero cuando yo y lo celebró